¿Qué pasa criaturillas de la noche? En el programa de hoy vamos nuevamente a hablar de juguetes, en concreto de muñecas y más concretamente de la muñeca Little Miss No Name de 1965. Pero antes de empezar con todo esto, quería contaros una pequeña historia que viene en relación con esta muñeca. Corría el año 1955 allá en Estados Unidos cuando un hombre llamado Walter contrae matrimonio con una mujer llamada Margaret. Margaret ya traía una hija de una relación anterior y vio en Walter una especie de apoyo, por lo cual se refugió muchísimo en él. Pero ¿qué ocurre? Que este tipo llamado Walter, que en principio era artista, de hecho estuvo por Europa, intentó aprender varias técnicas de dibujo, pero se quedó todo en agua de borrajas porque el tío por lo visto era bastante mediocre. Creo que esa es la palabra adecuada para definir a este personaje. Una vez regresó a Estados Unidos acabó trabajando en una inmobiliaria, pero a finales de los años 50, principios de los 60, sobre todo ese principio de la década de los 60, empezó a ser tremendamente popular porque dibujaba unos cuadros muy característicos y muy peculiares donde hacía retratos de niños, pequeños animales y tenían una peculiaridad y era que tenían los ojos muy grandes y empezaron a ser conocidos como los Big Eyes. Eran unos dibujos muy expresivos, con un rostro de mucha tristeza, los ojos como de lemures y empezaron a ser muy populares en aquellos años y se vendieron muchísimos cuadros. De hecho, ellos se exponían en una galería que se llamaba Hungry Eye. Esta galería era un sitio de moda en el momento y, claro, todos los cuadros que exponían ahí acababan vendiéndose a cifras bastante elevadas. En una de estas, en esa famosa galería, estaba Margaret por allí sentada. Ella pensaba que el crédito pertenecía a ella misma porque los cuadros los firmaban como Kane. Pero, claro, lo que ella, la pobre, no sabía es que su marido le estaba metiendo la puñalada trapera por la espalda y estaba firmando en su nombre. Estaba firmando como Walter Kane. Se enteró de todo esto porque en esa galería un hombre vino a hablar con ella y, hablando de los cuadros de su marido, le preguntó a ella misma si ella también dibujaba. Ante lo cual, pues, Margaret se quedó muy sorprendida y entonces se dio cuenta del terrible engaño al que estaba siendo sometida. Su marido, Walter, se estaba atribuyendo el mérito de todas sus obras porque la que dibujaba aquellos maravillosos cuadros de niños con ojos grandes y tristes era ella, era Margaret. Esa misma noche, cuando llegaron a casa, Margaret le pidió explicaciones a su marido, pero, como era un poquito violento, no llegaron a buen puerto y, al final, el tipo se salió con la suya y la pobre Margaret estuvo, los años posteriores, cubriendo a su marido y trabajando en las sombras. Digamos que el marido la estaba chantajeando de alguna manera, también la estaba amenazando, no debía recibir buenos tratos Margaret por parte de Walter, además tenían a la niña de por medio y la situación se estaba volviendo bastante insostenible. Llegó un punto en el que Walter incluso gastaba muchísimo dinero, derrochaba todo el dinero que ganaba, que ganaban un dineral con los cuadros de su mujer y, encima, no solo se lo gastaba en alcohol y mujeres, sino que, además, tenía a su mujer Margaret dibujando 16 horas diarias para que él pudiera llevarse el crédito de todos los cuadros que luego, posteriormente, vendía. Llegó un momento que esto fue insostenible, Margaret estaba totalmente anulada por Walter y decidió separarse. Pero, claro, todo esto trajo consecuencias bastante graves en las que Walter, una vez más, amenazaba y amenazaba y la propia Margaret, al final, acabó denunciándole incluso. Walter seguía teniendo la autoría de todas las obras. De hecho, muchas publicaciones que aparecen en años posteriores, por ejemplo, en los 80, todavía vienen firmadas con el nombre de Walter Kane. A pesar de que todo esto se destapó en los años 70, hubo editoriales posteriores que editaron la obra de Walter Kane como suya propia, Walter Kane. Y me parece una absoluta vergüenza que, ya en los 80, sabiendo la historia, todavía hubiera editoriales que se prestaran a publicar el trabajo, entre comillas, porque no era suyo, de Walter Kane. Cuando a este hombre le hacían entrevistas, él siempre venía con el mismo cuento y la misma historia. En los años 40 había estado en Europa, concretamente en Berlín, en Alemania. Y él siempre contaba que la inspiración de sus obras venía de todo lo que había visto a finales de los años 40. Esos niños tristes, con los ojos grandes y llorosos, que veía en Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso era todo lo que le había inspirado a él para hacer ese tipo de dibujos con niños con ojos tan grandes y expresivos. Todo mentira, por supuesto. Sí que había estado en Berlín, pero él terminó trabajando en una inmobiliaria allí en Estados Unidos, porque como dibujante dejaba muchísimo que desear, no tenía nada de talento. Todo era obra de su mujer. Margaret, al tener todas estas presiones por su parte, le retó a dibujar en público en una plaza para que se pudiera comprobar de quién eran realmente los dibujos. Por supuesto, su marido no acudió a la cita. Posteriormente fueron a los tribunales, estuvieron varias semanas de juicio, hasta que el juez les dijo, a ver, poneos a dibujar un dibujo de los vuestros. Margaret no tuvo problema y en 53 minutos dibujó un niño de los suyos con los ojos grandes y expresivos. Y ¿sabéis lo que hizo Walter? Puso la excusa barata de que le dolía un hombro y no pudo dibujar. A lo que el juez ya supo la sentencia. Y le condenó a pagar 4 millones de dólares a su mujer. Pero por aquella época, este miserable estaba arruinado, por lo cual no pudo pagar absolutamente nada. Años más tarde, Margaret hizo varias declaraciones, estuvo contando su experiencia y la verdad es que es bastante triste y de hecho ella misma dijo que en algunos de sus dibujos esos rostros tan tristes que podemos ver son debidos a que ella misma estaba pasando por un periodo de tristeza infinita y se reflejaban sus dibujos. Este sinvergüenza se aprovechó de ella y estuvo durante años llevándose todo el crédito de los dibujos que dibujaba Margaret. Él finalmente falleció en el año 2000 y ya ahí acabó la historia. Margaret, sin embargo, siguió, continuó, vivió muchísimos años y murió de hecho hace no demasiado en 2022 con 94 años de edad. Toda esta triste historia está también recogida en una película de Tim Burton titulada Big Eyes, de 2014. Y dicho esto, vamos a pasar al tema del que trata realmente el vídeo y es la muñeca Little Miss No Name, editada por Hasbro en el año 1965. ¿Por qué he contado todo este rollo del matrimonio de Margaret y Walter Kane? Porque esta muñeca está inspirada en la obra de Margaret Kane. Es una muñeca con los ojos muy grandes, big eyes, muy expresivos y muy en la línea de los dibujos de esta mujer. Y por aquí tenemos a la muñeca en cuestión, la Little Miss No Name. Como digo, esta muñeca fue editada por Hasbro en el año 1965 y también arrastra su pequeña historia. Por aquel entonces Hasbro quería hacer una campaña para contrarrestar un poco las ventas que estaba teniendo Mattel con la famosa muñeca Barbie, que era la muñeca que todas las niñas querían. Y en 1965 apareció una Barbie que se llamó Barbie Golf and Glamour. Era una muñeca totalmente glamurosa, como su propio nombre indica. ¿Y qué pretendía Hasbro? Pues contrarrestar un poco la campaña de las muñecas bellas y lujosas y hacer todo lo contrario, una muñeca triste, harapienta, pobre, que se vio reflejada al final en esta Little Miss No Name. En un principio la campaña estaba de putísima madre, porque realmente lo que estaban tratando era de inculcar a la sociedad de la época, a las niñas de aquellos años 60, que no todo era lujo y glamour, que también había niños pobres, que también había gente fea, que también había otro tipo de cosas, para que los niños no se acostumbraran a tenerlo todo y ser unos pijoteros. Pero claro, la realidad al final es que a Hasbro realmente tampoco le importaban demasiado las niñas de la época, ni tenían ningún tipo de problema con el lujo y glamour, ni con otras historias. Simplemente querían darle un giro al modo de ventas y digamos que por este lado intentar acaparar a otro tipo de público. Incluso si podían acaparar a las compradoras de la Barbie Golf and Glamour, pues bienvenido sea, porque lo que intentaban era quitarle ventas a Mattel, ni más ni menos. Era simplemente eso, pues una estrategia de marketing. Pero en cualquier caso sacaron una muñeca que representaba todo lo contrario a la Barbie Golf and Glamour. Y aquí la tenéis. Fue diseñada por Deed de Andréis. Y como podéis observar, en vez de llevar trajes lujosos y glamurosos, lleva un saco, va descalza, lleva aquí unos parches cosidos como una especie de harapos, y por supuesto la hicieron para que diera más pena todavía con la mano así pidiendo una limosna. Si observamos esta muñeca, el anuncio donde aparece, la caja, todo nos hace pensar en la pequeña cerillera, aquella niña del cuento de Christian Andersen que pedía limosna bajo la nieve. Y es que en la caja vamos a encontrar una ilustración de la propia muñeca muy en la línea de los dibujos de Margaret Kane. Y en la caja decía algo así como Ella no tiene un vestido bonito, ella no tiene zapatos, ella ni siquiera tiene un hogar. Todo lo que quiere es amor. También decía frases como Necesito a alguien que me ame, quiero aprender a jugar, por favor, llévame a casa contigo y limpia mi lágrima. Era todo muy triste y muy lacrimógeno porque quería entrar por ese lado, quería dar pena para que así las niñas que jugaban con la pijotera Barbie Golf & Glamour dijeran, ostras, pues vamos a darle una oportunidad a esta triste muñeca. Por desgracia, la campaña no tuvo mucho éxito. Al principio sí se vendieron más o menos bien y estuvo durante unos tres años, de 1965 a 1968. Pero ya por el año 1968 incluso la regalaban con una marca de chocolates. En la trasera del producto había un formulario donde podías rellenar tus datos y todas estas historias y podías acceder a una de estas muñecas, a una Little Miss No Name. Si es que hasta el nombre resulta bastante patético. Little Miss No Name. Pequeña Miss sin nombre. Vamos a pasar con la muñeca en cuestión. Esta muñeca mide unos 38 centímetros, tiene pelo rubio implantado y todo lo que veis aquí es de origen. De hecho, la pobre muñeca no trae mucha sofisticación, trae únicamente el vestido, que es este harapo, este trozo de saco, con sus dos parches, y por detrás trae un imperdible, algo impensable a día de hoy. A día de hoy, un muñeco no puede traer algo que haga pupa a los niños de la generación de cristal. Pero en aquella época, en los años 60, pues traía este imperdible para darle ese toque aún más miserable y para también sostener un poco el vestido. Bueno, vestido, harapo. Traía también estas braguillas y, por supuesto, su lágrima, para dar aún más pena. Esta lágrima es de una especie de plástico, así que simula como una especie de cristal para que tenga ese toque de lágrima así chula y lacrimógena. Y va simplemente clavada. Tiene un agujerito y la lágrima se clava. En general, esta lágrima es lo más difícil de conseguir de la muñeca porque se solía perder con bastante facilidad. Como veis, tiene sus ojos de Lemur, sus B-Highs de Margaret Kane, su boca así hacia abajo en un rictus de tristeza, y por encima de los ojos tiene una pequeña línea de color azul que en general se solía borrar. La mía permanece intacta, se ve bastante bien, aunque no sé si se aprecia aquí del todo. Pero sí, lo tenía así como por encima. A la muñeca le han mutilado un poquito el pelo porque todas las niñas puñeteras de la época le solían meter tijera a los pelos de las muñecas, no sé por qué. Y la original no tenía un pelín más largo, pero solo un pelín, no demasiado. La pobre la han trasquilado, pero bien. Y de hecho lo tiene más corto por este lado que por este. Pero bueno, dentro de lo que cabe y de lo que se ve por ahí, conserva bastante la longitud de su pelo. Si la miramos de perfil, tiene un poco cabezón de alienígena, pero mola mucho. De hecho, se ha convertido en un icono de la cultura pop. Respecto a la muñeca, por internet hay mogollón de leyendas urbanas, todas falsas, como alguna que he leído por ahí que decía que las niñas que adquirían esta muñeca, que muchas de ellas se suicidaron, que entraron en depresión, que les daba miedo porque era terrorífica, bla, 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 bla. Habladurías, todo mentira. Ninguna niña se suicidó por recibir esta muñeca. En cualquier caso, alguna a lo mejor que quería a la Barbie Golf and Glamour y le regalaron a esta otra, pues se llevaría una pataleta, pero de ahí a suicidarse, como dicen en internet, hay un abismo. Por supuesto, no es ninguna muñeca maldita ni ninguna historia. La única historia que hay aquí es que Hasbro quiso competir contra Mattel, hicieron el contrapunto de la Barbie y salió esta muñeca. No tuvo mucho éxito y punto pelota. Sin embargo, a día de hoy es una muñeca codiciadísima por los coleccionistas de juguetes, sobre todo por los coleccionistas de juguetes vintage, porque esta muñeca al final es muy rara, muy bizarra. Esta idea de hacer una muñeca mendiga gusta mucho a la gente de hoy en día y todo el mundo la quiere a toda costa por eso. De hecho, hay incluso gente que hace toy art con esta muñeca. Gente que se compra la muñeca y la tunean a su gusto y la he visto de miles de maneras ya. Incluso hay algunas que les ponen tres ojos, un ojo de cíclope, ropa súper extraña, cortes de pelo muy bizarros, les cambian el color de la cara, le ponen dos lágrimas, hay de todo. Pero claro, se tiene que comprar la muñeca base, que es esta de Hasbro de 1965, para poder hacer todo ese toy art. Y esta muñeca barata no es. Afortunadamente, como yo no suelo pagar mucho por las cosas, la conseguí por 60 euros. Completa, con la lágrima, con su imperdible, con todos sus harapos, por 60 euros, con gastos de envío y aduanas desde Estados Unidos. Así que podemos considerar que es un chollo. Eso sí, no la conseguí con caja porque conseguirla con su caja es muy complicado. Y la caja mola mucho porque la vemos a ella en el ambiente ese nevado, muy rollo la cerillera, allí solitaria, en medio de la ventisca, con la mano así y dando mucha pena. Y esto ha sido todo. Aquí tenéis la historia de esta muñeca que es una de mis favoritas. Little Miss No Name, la pequeña Miss sin nombre. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, por favor, dadle a la campanita y suscribíos al canal que es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!